¿Qué tal amigos? Soy Pablo Lavandera, nuevo jugador de Municipal. Los espero el miércoles en la conferencia de prensa, así podré responder todas sus inquietudes. Nos vemos. ¿Qué tal amigos? Soy Maximiliano Verasco, jugador de Deportivo Municipal. Los espero este miércoles para contestar todas sus preguntas. Nos vemos. ¿Qué tal amigos? Soy Sergio Moreno, jugador de Deportivo Municipal. Los espero este miércoles en la conferencia de prensa donde contestaré todas sus preguntas. Hola, ¿qué tal? Soy Algo Corzo, jugador de Deportivo Municipal. Y los invito a todos a la conferencia de prensa que es el miércoles y ahí le van a contestar todas las preguntas que ustedes quieran. Les mando un fuerte abrazo. Hasta el miércoles. Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Gerson Vázquez. Bueno, los espero este miércoles a la conferencia de prensa que vamos a tener como nuevos refuerzos y esperar estar a la expectativa de todas las preguntas que puedan tener. Yo los bendigo. Un abrazo. ¿Qué tal amigos? Los saluda Francisco Moregar. Los espero este miércoles en la conferencia de prensa para poder responder a todas sus preguntas y todas sus inquietudes. Saludos. Gracias. Un abrazo. No. 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 Gracias por ver el video.